¡Qué emoción, Fernando! Los tres puntos para ascender a la siguiente división. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. ¡Castro! ¡Qué manera de perdonar! ¡Castro! ¡Castro! ¡Parellano! La hizo de Galera y Bastón. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. ¡Un dispor espectacular! ¡Sarca se va! ¡Y es Blanco! ¡Gol! Con este gol se rompe el empate, Mario. ¿Lo aguantarán para conseguir la promoción? No sé, no sé, Marito, no sé. Lo que pasa es que si vuelven a repetir los errores anteriores de tirarse atrás, ahí sí que lo pueden perder. Pero de momento, si ellos siguen jugando tal y como lo están haciendo ahora, es muy difícil que se les escape el triunfo. ¡Vera! Ahí va con la pelota cruzada. Esta parece enorme. Saca la pelota a puño. ¡Le pega, le pega! ¡Enorme lo del arquero para contener este zapatazo! Quieren igualar el partido desde este tiro de esquina. Con seguridad la defensa rechaza la pelota de cabeza. ¡Viva! ¡Le pega es un zapatazo! Está pegarle mal y pegarle así. Era imposible pegarle tan mal. ¡Vera! ¡Esta pelota que se va! ¡Y ahí saque de Erco! ¡Echemos un nuevo vistazo al gol anterior! ¿Y quién va a llegar ahí? A esa altura. Y a la derecha del arquero, dentro del área, fue espectacular el cabezazo. ¡Vidal! 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 ¡Afortunado! ¡Le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro! ¡Vidal! 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 Mala la entrega del balón. Este tiro libre, casi gol. ¡Vidal! Ahí va el tiro libre Y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja A jugar el fútbol con las manos Vidal José Antonio Castro Vera Vaya fuerza para lograr mantenerse en pie Montari Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota Pierden la pelota La colocación es todo Gran anticipo y se queda con la pelota Es penal sin duda Y la ventaja se ve esfumar se anota en el penal Es increíble que un equipo estando tan bien como estaba Haya perdido los papeles Ha sido irresponsable en esa barrida Le ha dado con todo al contrario La falta, claro Pero también con Tontem Lo hizo desde el punto penal Ha cumplido con la tarea encomendada marcando el penal No es lo mismo patear un penal En un partido que patear los entrenamientos Por eso a veces no es tan fácil Pero este no hace todo fácil Romo Verá Verá Muy buena pelota La devolución espectacular José Antonio Castro Romo Que bien que se ha cruzado el jugador Ojo Arquerito que se ve en el tiro de esquina Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón Verá Rebota y sale del terreno del juego Todo bien paradito para defender el córner El cabezazo para alejar el balón Verá La pelota que va directo al arquero La tiene Blanco Vidal Lo tiene, le puede pegar Y le pega un bomboso Se lanza el arquero Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Les queda la pelota en la mitad de la cancha Verá Verá Muy ambicioso el disparo Bien parado el arquero Es suya Arellano Vidal Verá Verá Romo Así no Así los regalitos Lo van a recibir siempre El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0 El árbitro que también ha sido protagonista Pite el final de los 45 minutos Sí Realmente el penal es el que ha marcado la diferencia hasta el momento En un partido bastante raro El señor árbitro que nos dice que termina la segunda parte de este 2 a 0 La segunda parte de este 2 a 0